Inculcar a la población la importancia de separar los desechos y no dejarlos tirados en cualquier parte era lo que se pretendía con el Eco Festival, el cual se concretó durante el Festival Luzos del Valle. Jane Mora, coordinadora de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, dijo que la población respondió. Se colocaron unos 100 estañones durante las diferentes actividades como la iluminación del árbol, el concierto, el tope nocturno, el desfile, las carreras y hasta el quédese en Pérez Celedón el 31 de diciembre. Se lograron recolectar unas 5 toneladas de desecho reciclable y unas 6 toneladas de basura. Tuvimos gran aceptación de las personas, por lo menos respetamos que los basureros, por ejemplo, en este caso, o los separadores que se colocaron, se ubicaron para que entonces la gente supiera dónde llevar los desechos, ya fueran de cartón, fueran de plástico, fueran de aluminio, pero le tuvimos que darle una gran motivación. En el desfile fue donde se requirió más trabajo. Ese día se contó también con el apoyo de la empresa privada con la instalación de diferentes estaciones. También hubo mucho movimiento para recibir el año. Bueno, se utilizó la gran participación de las empresas privadas, como las universidades, empresas también que están trabajando por huella carbono neutral, que en este caso participaron como 16, puestos diferentes que fueron por empresas privadas, donde motivaron, cada uno motivó a la gente que participó en estas actividades. La última que fue el sábado 31, pues tuvimos un puesto donde estuvo ubicado aquí, en el puro centro del parque, y ahí se tuvo la separación orgánica, se tuvo la separación de cartón y de plástico y de otras cositas ahí que salieron. El 31 de diciembre se recogió también material orgánico. ¿Por qué orgánico? Bueno, muy importante. Entonces, tuvimos una repartición de tamales, entonces teníamos que aprovechar esas hojas que también salieron para que no fueran a la basura, sino a la parte orgánica. Y en esto no se recogió todo, mucho reciclaje, porque fue como un aproximado de una tonelada, pero siempre tuvimos gran cantidad de basura. Bueno, era algo de primera instancia, algo que se estaba empezando a hacer. Creemos que es un buen principio, a la gente le gustó las ideas de cambiar una botella de plástico por un confite, los niños se motivaban y todos participaron en lo mismo. La funcionaria reconoció el trabajo que hizo el departamento para que las calles quedaran totalmente limpias. Se le dio un aporte muy importante de los funcionarios municipales, con el aporte de limpieza, de barridos, se alquiló toda una barredora para poder darle limpieza y que todo quedara otra vez limpio. Igual, el sábado también se trabajó con todos unos muchachos para que dejaran todo limpio. El Eco Festival esperan continuar realizándolo por los buenos resultados obtenidos.